Aparte, el que más dice es el que más hace. Claro, el que más dice, ese mismo es el más que hace. Bueno, pues Alexia terminó de preparar sus arepas y ya están comiendo los famosos. Bueno, mientras ellos están comiendo, vemos a lo que es Amaripili con Rome hablando acerca de Pablo. Mencionan que el que más habla es el que más dice. Bueno, realmente están diciendo que antes su objetivo de Pablo era eliminar a Lupillo y ahora están aliados para sacarlos a ellos. Bueno, realmente Amaripili está criticando lo que es a Pablo porque menciona que sí, él habló mucho y no hizo absolutamente nada. Solamente se ocultó con Lupillo y está haciendo estrategias con Lupillo. Bueno, realmente el día de hoy lo que fue Pablo mencionaba que ahora sí iba a empezar el juego. Que él ya está emocionado para que llegaran las dominaciones porque iba a empezar a dominar a varios para asegurar su lugar en la final. Bueno, realmente vemos también a Leska lo que es comiendo con el cuarto agua y lo que es Rome y Maripili pues terminaron de limpiar su cuarto y ahora ya están ellos cambiados principalmente pues Rome. Como saben, Rome sí, está tratando de evitar la comida de Maripili, así que está comiendo pues más dulces con el pretexto de que él está haciendo una dieta. Bueno, posteriormente vemos que está platicando con Pablo y Pablo le menciona que escuchó como se estaban usando lo que era un taladro y cosas por el estilo. Bueno, y me decía Rome que al menos él constantemente se pierde y duerme profundamente así que luego no escucha absolutamente nada. Bueno, como saben el día de hoy van a estar cortando constantemente las cámaras y no solamente esto, los famosos van a estar encerrados ya que el día de hoy van a tener una sorpresa. La cual es que va a ir el grupo firme a cantarles, así que van a montar el escenario y van a tener que estar mucho tiempo encerrados los famosos por la razón de que van a armar el escenario para evitar contacto con el exterior. Bueno, los van a mantener encerrados dentro de la casa, así que el día de hoy los famosos van a estar muy aburridos y cansados de estar mucho tiempo encerrados. Bueno, a partir de ahora como les he venido diciendo en varios videos, los famosos van a tener varias sorpresas, lo que significa que tal vez el viernes no haya fiesta, porque toda la semana van a tener algo especial para ellos. Así que realmente no va a haber fiesta, pero todo puede pasar, tal vez si le hagan su fiesta temática el viernes o tal vez no, recuerden que todo el tiempo está cambiando la casa, así que no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Bueno, ya los famosos se están preparando, ya desayunaron, ya comieron rico, ya se cambiaron y ahora solamente van a esperar las indicaciones de lo que es de la jefa. Como saben, el día de hoy es prueba de líder, así que todos están emocionados y preocupados por saber quién va a ganar esta prueba. Mientras lo que es Mari Pili, pues sí, critica fuertemente a lo que es a Pablo por la actitud que está tomando dentro de la casa. Recuerden que para Mari Pili lo que es Pablo es un hombre chismoso. Pero el día de hoy también nos aprendió Mari Pili cuando estuvo platicando con Patricia y Pablo acerca de Romé, pero al menos estuvo platicando con ellos como si fueran grandes amigos, a pesar de todos los conflictos que tuvieron anteriormente. Bueno, no olviden suscribirse a Gasular, pues estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos.